Con 46, un profesor de la Universidad de Costa Rica demandó a ese centro porque publicó que él había sido sancionado por conductas sexuales inapropiadas. Está exigiendo 300 millones de colones. ¿Hasta qué punto las acciones administrativas pueden o no darse a conocer? Veámoslo en la siguiente información. Esta semana el diario La Nación dio a conocer el proceso legal que un profesor en la Universidad de Costa Rica inició en la vía judicial contra ese centro de estudios. La razón, en el año 2019, esa universidad reveló en un informe que su nombre aparecía en un listado de funcionarios vinculados a conductas de acoso u hostigamiento sexual. El profesor solicita un resarcimiento por vía judicial de 300 millones de colones. Ante esta situación, la universidad manifestó que se defenderán en la vía judicial ante alegatos del funcionario sin razón. En ese sentido, reafirmamos nuestro compromiso con el acceso a la información pública de todas las personas y especialmente de la prensa en el ejercicio de sus funciones democráticas. Consideramos que las demandas no encuentran sustento legal y así lo expondremos en las instancias judiciales correspondientes. Ahora, tras este caso, salta la pregunta. ¿Puede, en un proceso de reclutamiento, acudir y alcanzar información de esta índole, que podría ser considerada confidencial? Para las firmas reclutadoras, los procesos de entrevistas resultan muy delicados y deben ser lo más neutrales posibles. Es decir, aspectos como las costumbres, creencias o prácticas de los candidatos no pueden ser parte de una entrevista, so pena de sufrir una demanda por discriminación. Las pruebas psicométricas son un factor, ¿verdad? No son el factor definitivo. Se pueden aplicar pruebas psicométricas, ¿verdad? Sin embargo, los especialistas en temas de psicometría entendemos que una prueba psicométrica se analiza a la luz de todo un conjunto de elementos para poder obtener un resultado o una recomendación de contratación. Una prueba psicométrica solo toma contexto dentro de una entrevista bien ejecutada de trabajo y aporta elementos dentro de un contexto de un perfil y un puesto particular a ejecutar. Sin embargo, la legislación es clara que en los procesos de contratación los patronos son responsables por la elección y el proceso de contratación. Y en ocasiones hasta podrían enfrentar procesos de demanda civiles. Bueno, podría ser desde un tema de responsabilidad civil, es decir, económica, que eventualmente puedan demandar a la empresa. Si fuera muy evidente que, por ejemplo, no tomaste las acciones del caso, que no hiciste una investigación como debías hacerla, puede ir desde ese tipo de responsabilidad, que es una responsabilidad general civil de tipo económica. Evidentemente la persona también podría resultar civilmente responsable y obviamente penalmente también recordemos que la responsabilidad penal es personalísima por los hechos que esa persona haya cometido si es que son de índole penal. Un aspecto fundamental, sin embargo, es que desde el año pasado, una reforma de ley contra el hostigamiento y el acoso sexual estableció mantener un registro de las personas que fueran sancionadas en índole administrativa por este tipo de causas. A la luz de un especialista en criterios legales de protección de datos y delitos informáticos, esta disposición podría ser hasta inconstitucional. Por ejemplo, una legislación que no piense en el cumplimiento de la ley de protección de datos personales, no se refiere al tratamiento que debe tener la persona con respecto a los datos, únicamente que pueden ser consultados. Entonces, lastimosamente, ni siquiera le permite saber en qué casos podría revestir de algún interés público, que es lo que es la tesis, digamos, para publicar las listas de funcionarios públicos. Sin embargo, es muy importante que exista mayor seguridad jurídica con respecto a este tipo de temas. La única herramienta que los reclutadores pueden utilizar para procesos de entrevistas es la hoja de delincuencia. Sin embargo, esta tampoco es una garantía de idoneidad. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario.